no, no me voy a tocar dale, le vi escúchame, yo soy tu hermana mayor ¿qué digo? quiero saber ¿cómo les explicamos a las hermanas que esto no es un grupo terapéutico que no vamos a hablar de nuestros traumas que vamos a estar 45 minutos, nada más de hermanas hermanas, te invito hoy a ser solo hermanas y jugarnos porque jugar es un tema entre hermanas perfecto, imprima dale, cuarentena dale